Música Antes de iniciar a ver mi video te invito a que te suscribas a mi canal, una vez suscrito activa la campanita, para que tu seas el primero en recibir mi siguiente video, comenzamos. Que comer después del parto durante la cuarentena, dieta para después de una cesárea. Realmente ese es un tema que muchas mujeres en algún momento nos hemos puesto a pensar, que hacer después y durante de la cuarentena. La alimentación es fundamental en nuestras vidas, más aún luego de un embarazo. Por eso es sumamente importante saber que alimentos puedes comer y cuales no. Ciertamente hay alimentos que deben estar en tu dieta, aquí te mostraré algunos de ellos. Pero lo más importante que tienes que saber es que a ti como madre no hay alimento que te cause daño. Sin embargo, tienes que evitarlos por el bienestar de tu bebé. Es importante mantener una buena dieta después del parto. Es necesario luego de las labores del parto comenzar una buena dieta. Sobre todo trata de ingerir alimentos fáciles de digerir. En ese sentido debes evitar la grasa y aumentar los nutrientes. Asimismo es bueno beber mucho líquido. Debes evitar alimentos altos en calorías. En la medida de lo posible trata de evitar los alimentos que sean altos en calorías, más aún las comidas rápidas, debido a que esto no te favorecen para nada. En efecto, luego de un trabajo de parto o de cesárea, el cuerpo necesita reposo. Y si sumas que consumes comida rápida, de seguro vas a aumentar mucho de peso. Y eso realmente no te conviene. La primera semana después del parto, mantén una dieta blanda. Es importante mantener una dieta blanda en la primera semana. Esto es para no forzar tu abdomen y así cuidar la cicatriz o también la hechazón que puedas tener los primeros días, si en tu caso fue un parto natural. Toma mucha agua. Debes mantenerte hidratada siempre. De esta manera estás asegurando un correcto funcionamiento de tus órganos vitales. Además favoreces a una mejor recuperación y cicatrización. Puedes comer pescado todos los días. Sin ningún problema puedes añadir a tu dieta el pescado, ya que contiene muchísimas proteínas y también grasas saludables que son necesarias para tu cuerpo. Es más, si lo deseas y te gusta puedes comerlo todos los días. Lo que sí te recomiendo es que antes de comer el pescado, tú consumas una taza de té de alucema. Esto es para que el pescado no le vaya a afectar al bebé si tú le vas a dar lactancia. La carne roja no puede faltar después del parto. Claro, que sea un corte magro. Aunque tú no lo creas, comer carne roja te hace bastante bien. Por eso es importante que la consumas de dos a tres veces por semana. De esta manera vas a aprovechar muy bien todos sus nutrientes. Que no te falten alimentos ricos en calcio después del parto. Para mantener una alimentación balanceada es sumamente vital añadir a tu dieta alimentos que posean calcio, como es el yogur, el queso y la leche. Por tal razón si deseas consumir más lácteos que sean desnatados. Si te hicieron cesárea, no puede faltarte el huevo. Aunque no lo creas, el huevo es un alimento fundamental para ti. Es más importante de lo que crees. Esto se debe a que es uno de los alimentos más nutritivos que hay. Además de esto, te aportan una buena cantidad de grasa insaturadas necesarias para tu organismo. De tal manera, te recomiendo que lo consumas siempre duros. Evita la grasa. Puedes consumir cereales integrales después de la cesárea. Luego de la cesárea, sin duda alguna puedes comenzar a consumir cereales integrales. Ya que es una buena fuente de fibra. Además te van a aportar mucha energía y te darán la sensación de saciedad. Come muchas frutas después de la cesárea. Gracias a las propiedades que ofrecen las frutas a tu cuerpo, siempre serán una excelente opción para mantener una buena recuperación. En este sentido, tú debes comenzar a consumir frutas como es la naranja, el kiwi, el pomelo, limones, melones y también las fresas. ¿Puedes consumir aceite de oliva? Puedes empezar a consumir el aceite de oliva crudo. Esto te va a ayudar muchísimo porque es un antioxidante natural, lo cual te va a ayudar en la cicatrización de tu abdomen. Importante, evita comer dulces. Esto incluye alimentos como refrescos o bebidas que contengan gas. De igual forma, evita el café, ya que no es bueno para ti por la alta cantidad de azúcar que poseen. Es importante que no te saltes ninguna de tus comidas. Una adecuada alimentación también se basa en comer en los horarios respectivos de cada comida. Por tal razón, no debes saltarte la hora de una comida. Trata en la medida de lo posible en mantener una buena disciplina para esto. Tenga en cuenta que, para mantener una buena salud, tú tienes que seguir estos tips. Mantén tu control médico, aliméntate de forma equilibrada y si puedes, haz un poco de ejercicio. De esta forma, los beneficios son controlados y potenciados. Por último, ya es momento de tener una buena dieta. Enfócate en tus prioridades. No des espacio a la dejadez y a la flojera. Anímate a comenzar esta increíble dieta para tener un nivel óptimo en tu salud. De esta manera, damos por concluido nuestro video del día de hoy, donde te he compartido ¿Qué comer después del parto durante la cuarentena? También te compartí y te expliqué un poco sobre la dieta para después de una cesárea. Se despide de ti tu amiga Diana Sifuentes. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!